Chao, vela Chao, vela Respira el humo de esta atmósfera Fresco, más fresco que un six pack en una cole, man Muchos pomeranian se creen overman Y cuando ve llegar a poli se esconde hasta foreman Veo muchos raperos fans de Abascal Cruz que se creen los butanclans Son el cuckoo clan Richie Rich Gang La mitad, menores de edad Cuando me metí a hacer Dirty South eran preescolar Suenan las sirenas Veneno de serpiente está corriendo por mis penas Lurlando en un DeLorean, rebeldes en la guantera En el barrio llena, no van a bajar a esta pantera Y salgo solo sin luna llena Prepara el Valhalla, que no sé si será mi última cena Tu foto y dos multas en la cartera, calavera Un pie en el borde y el otro fuera, no los veo Pero vamos a dejar en el barrio llenar Ya lo tengo que despegue, lo tengo que despegue Ya lo tengo que despegue, lo tengo que despegue